Hay que defender el decoro en los espacios públicos, porque eso lo pide el paciente, señoría. Porque los pacientes no tienen por qué aguantar sus reivindicaciones sindicales ensuciándolo todo. Porque, miren, las camisetas, las camisetas, las pulseras, las manifestaciones, bienvenidas sean, están muy bien, señoría. Pero hay que respetar el horario de atención al paciente y hay que destinar las labores sindicales a los lugares donde toca. No es de recibo, por favor, señoría, necesito hablar. Se pueden callar un momento y escuchar que no es de recibo que un paciente y una persona mayor vaya a ser atendido en un centro de salud y les estén manipulando, tomando citas, tomando firmas, ensuciándolo todo. El ciudadano tiene derecho a ser tratado en un espacio público limpio. Un centro de salud tiene que ser un lugar con decoro, que esté limpio y que dé tranquilidad. No pueden secuestrar los espacios de todos los ciudadanos para sus intereses electorales.